Mejoramiento de vías y el trabajo comunitario fueron la prioridad del alcalde del municipio de Nariño durante su primer año de gobierno. Durante el presente año, la administración municipal de dicha localidad adelantó la pavimentación y mantenimiento de varias vías, tanto de su zona urbana como rural. En la zona urbana hicimos tres vías, pavimentamos una que se llama El Centro, otra que estamos hacia el sector del Faro, que es Placa Huella, y otra que hicimos en el sector de Pontibón. Y también el corregimiento de Puerto Venus, hicimos al frente del colegio también la pavimentación de la vía y del cementerio hacia la Esmeralda, hicimos también otro sector. Es muy importante que estamos también terminando de ejecutar la segunda etapa del plan maestro de acueducto alcantarillado. Y ya estamos en los diseños y estudios para el plan maestro de alcantarillado de Puerto Venus. Nuestro corregimiento, digo yo, tiene unas aguas hermosas, pero tristemente los estamos contaminando. Entonces ya tenemos un proyecto caminando para que el plan maestro de Puerto Venus se lleve a cabo también. Una de las principales dificultades que tuvo este municipio en el tema de movilidad durante el 2016, fue la provocada por la caída del puente sobre la quebrada de San Pedro. Hay que agradecerle a la gobernación de Antioquia que dio una partida de casi 60 millones de pesos para hacer los diseños y estudios del puente de San Pedro. Ya nos entregaron los diseños y estudios y ya también inmediatamente hemos sacado cartas para el gobierno nacional, al ministro Pardo del posconflicto, a Alan Jara, a Inbías. En fin, una cantidad de instituciones y entidades donde vamos a llegar a tocar la puerta para que nos ayude a solucionar este problema. La solución de puente militar la miraron y no fue viable porque nos decían la mera instalación de llevar, traer y instalar el puente era cerquita de 400, 500 millones. Era temporal, pero ya afortunadamente la gobernación nos dio para habilitar un camino, un paso temporal, un camino que se llama la Sonora, el puente de la Sonora, que es de madera, pero va a servir incluso para mototaxis y motos. Entre tanto, solucionamos el problema definitivamente. El alcalde, Carlos Arturo Marín, resalta que más allá de construir obras de cemento, su administración está enfocada en fortalecer el trabajo comunitario. Lo que hemos hecho es trabajar muy con las comunidades. Nosotros estamos saliendo en el pueblo, en el campo, a los copacos que nosotros agrupamos las veredas a estar con ellos. El presupuesto se va a hacer participativo. Los dineros que tiene el municipio se van a ejecutar de acuerdo a la comunidad nos diga también. Estamos dando la cara, sabiendo que no somos perfectos, pero escuchando la comunidad para buscar un desarrollo entre todos.